Ahora desde San José llega Roger y Saraí. Hola, yo soy Saraí, tengo 19 años. Y yo soy Roger, tengo 24 años. Y venimos de San José, California. Y nosotros somos... Bailarines. Hace cuatro años yo fui a una fiesta y ella estaba bailando en una quinceañera, entonces me gustó cómo bailaba, le comenté de lo que yo bailaba con mi grupo. Nos acoplamos bien los dos juntos y es que es cuando empezamos a bailar lo que es la quebradita, la balada. En este momento no nos pagan, pero el baile ahorita es nuestra pasión. Y por esa razón estamos arriesgando nuestras vidas. Con un solo minuto que te vayas volteando o que hagas una cosa mal, ahí puedes quedar. ¡Gracias! 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 me impacte, te impactaron, me impacte, ¿qué pasó aquí Andría verá conmigo? Venga, brinca, brinca y no brinca. Brinca, brinca, de brinquito, de brinquito, de brinquito. ¡Este sueño! ¡Este sueño! ¡Este sueño! ¡Este sueño! ¡Este sueño! ¡Está bien! ¡Le doy el pase a Luis Coronel! ¡Bien! Bonita, las cargadas, un grado de dificultad muy alto, pero todas a la perfección. ¡Este sueño! Les juro que es la primera vez que hago algo así. Como acá se ve en el video Igual tú Yo también le quiero el pase Muchas gracias Mi amor Hubo un momento, hijo, en que la cargatis Y se me fue De verdad Sí, yo vi que te asustaste mucho Es de otro mundo, ¿no? De verdad, que están a nivel Muy heavy, muy bárbaros Mis respetos, obviamente les doy el pase Gracias Excelente A mí me emocionaron Y veo que están en un buen nivel Un gran nivel Gracias Para la siguiente les vamos a aventar Pero muchísimo más Tienen cuatro pasos, por favor Nos vemos en cuartos de final Tócalas Vamos a hacer rezos ¿Bailás bien, perrones? No, gracias Neta Te veo que sí bailas bien Gracias Y pensar que mi sobrina me va a dejar con él Bravo, bravo Muy bien, Roger y Jaraí Hice bailar a Luis Coronel Muy bien Al principio lo sentiste piezo Pero luego ya se movió, ¿verdad? No, sí Chupito Y ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina